bueno principalmente lo que vamos a hacer el día de hoy es si es que se escucha primero que todo probar también el micrófono de los teléfonos digo de la cámara y también chicos hablarles un poquito de cuánto cuesta ir a marinka así que comencemos yo les voy a hablar de cuánto cuesta ir a marinka en motos chicos en motos que tienen una moto y de pronto quieren empezar a viajar quieren empezar a conocer colombia bueno yo les voy a dar unos tips unos consejitos bueno de pronto no tanto consejo pero si les voy a decir cuánto cuesta así que inicialmente cuánto me gasté yo con mi fc está yendo a las cascadas de marinka yo ya tenía gasolina del día anterior para el hueco tú miren esto es lo que pasa yo ya tenía gasolina del día anterior con lo cual eso quiere decir que yo en gasolina no es que haya gastado mucho le coloque 15 mil pesos chicos que fue lo que marcó full cuando le dije al bombero al mansito de la bomba le dije tanqueame la moto a full y eso fue lo que realmente marcó pues 15 mil pesos los chicos 15 mil pesos de gasolina que la verdad me sirvieron bastante o sea fui bien realmente tenía la moto llena porque yo lo había colocado 10 mil pesos el día anterior creo que era o hace dos días no recuerdo muy bien pero se puede decir que tenía el tanque lleno con lo cual bueno este me fui realmente como convencimiento sumando los 10 mil que ya le habían colocado y con lo que se llena mi moto de gasolina corriente chicos gasolina corriente extra yo creo que ya serán un poquito más por ahí como unos 32 33 mil pesos pero bueno tampoco es que sea tan costoso ahora chicos y yendo a marinka la verdad no sé realmente cuántos kilómetros son se los voy a dejar por aquí realmente pero la verdad que se pasa excelente o sea es un viaje de la pena ser desde ya les digo que bueno hay trochas como todo en la vida hay trochas y a veces las trochas son bien 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 salvajes yo inicialmente no la pasé me pasaron la moto como ya les mencioné en el vídeo de marinka se le puede dejar por acá arriba y bueno básicamente eso ahora bien llegamos a marinka todo bien todo correcto y yo que me alegro como diría el gran auron play bueno llegamos nos quedamos arriba un rato parqueamos las motos el parqueadero cuesta dos mil pesos señores dos mil pesos el parqueo de sus motos van a caminar bastantico desde ya les digo porque bueno hay que caminar para los paraísos naturales toca caminar caminamos nos cansamos volvimos y caminamos la entrada a marinka cuesta cinco mil pesos o sea cinco mil barritas eso no es nada realmente fuimos entramos no sé que nos dieron una charla que ya escucharon en el vídeo de marinka y bueno se pasó excelente se pasó genial ahora chicos adicional a eso ninguna no sé por llamar alguna manera ninguna comodidad que te ofrece marinka tiene un valor adicional o sea que si tú quieres ir a la hamaca perfecto puedes ir eso sí sin zapatos y solos 10 minutos más o menos también depende la cantidad de gente que haya no porque si hay bastante gente te vas a tirar 10 minutos tú ahí ok estos espacios 7 respeta pero no es que sea de pronto lo adecuado no pero ahí está la malla que le dicen no la hamaca perdón la malla que tiene un valor adicional y eso sí se los voy a decir el sancocho el almuerzo el único almuerzo que brindan ellos un sancocho o sea un chico realmente 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 el sancocho y yo creo que eso sería yo creo que no sería el punto el único punto en el que en el que marinka flojea en el tema de los almuerzos porque el resto todo súper bien o sea tienes las hamacas tienen las cascadas naturales son tres cascadas si no estoy mal si no me equivoco este o son dos no recuerdo muy bien pero todo muy espectacular de pronto el sancocho si tienen que mejorarlo un poquito más porque el valor del sancocho es 20 mil pesos señores 20 mil pesos vayan anotando ya esto va a cambiar ya cambió ok eso es un poquito lo que hay que reprocharles en cuanto es el almuerzo porque cuesta 20 mil y no trae casi nada o sea es la sopa el caldo creo que por ahí puede tener una dos papitas si acaso no tiene tanta presa chicos o sea es como un caldo para que tú pases el frío realmente porque las cascadas son frías a mí en lo personal no me parecieron tan frías porque yo soy bastante frío lento ahora yo voy en bus y me quiero bajar no sé quiero ir quiero caminar quiero no sé quién me sube hasta ya en caso de que yo quiera ir y bueno no tenga moto ok te ofrecen el servicio de moto turismo algo así que aparece en el mapa pero el valor el valor de la moto es 20.000 de subida y 20.000 de bajada con lo cual te vas a gastar 40.000 y entonces pues nos ve sumando resumando eso sí eso más tienen full experiencia esos manes hacen eso todos los días chicos y es algo que bueno está ahí es como cuando tú vas al trabajo tienes tu ruta ya te sabes acordaba pasar el bus y todo el tema entonces bueno eso básicamente para que lo tengan en cuenta obviamente chicos hay más opciones para almorzar no sólo no sólo es allá arriba en en marinka vale sino que también pueden optar por almorzar antes de entrar a las cascadas o sea o comprar el almuerzo hecho hoy a llevárselos hecho de algún lado sabe su casa sea de un poquito aquí que nos caemos con el agua tú son chicos como les comentaba pueden mejor dicho al optar por almorzar abajo los almuerzos baratos oxidan entre perdón los almuerzos abajo son baratos oxidan entre los siete mil pesos en adelante ya depende chicos de lo que ustedes quieran de su de su canal de comer también les digo que ven el pollo asado pueden subir comida a las cascadas y está totalmente permitido nada hay también un espacio para eso no para que ustedes almuercen en otras zonas donde no es el restaurante porque el restaurante obviamente es para la gente que va a consumir la comida de marinka y hay otro lugar donde ustedes van a consumir su comida la que ustedes llevan sea me gato sea papita sea lo que sea así que en ese orden de ideas creo que está bien el lugar el lugar es espectacular o sea digo creo que está bien por el tema de que te deja llevar tu comida te deja todo este mal ok entonces chicos me parece a mí que es un buen plan para ir un domingo si ustedes quieren quedarse y les interesa quedarse próximamente o bueno no sé realmente si va a ser este año va a ser el otro pienso hacer un viaje a casa elemento a ver qué tal a ver qué tal nos va en el tema de que bueno las elementos sabemos que es un sitio muy 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 turístico y muy 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 codiciado por todo el mundo también está sierra minca chicos que es un lugar espectacular y todos esos viajes se vienen en el canal así que quiero que esté muy atento chicos sin alargarme tanto les digo que bueno sigan conectados gracias por estar conectados gracias por seguir este bello y humilde canal que vamos poco a poco creciendo ya vamos llegando a los 600 chicos así que bueno les pido que compartan estos vídeos si creen que algún amigo les puede interesar adelante pueden hacerlo y nada nos vemos en unos días con un vídeo así que nada chicos yo soy haner y nos vemos en una próxima ocasión chau chau chicos ok y ustedes se preguntarán qué hace un youtuber después fuera de cámara pues normalmente yo apagaría a la cámara yo creo que otro youtuber también la pagaría claro pero yo lo que decidí es hacer bueno aquí el retrasado 321 vamos como dice motos motores las calles señores están totalmente solas chicos ahora levantó chico de este lado hay un hueco miren los huecos de tu ya no mira no mira no en contravía a ver a los mira los he visto te he cantado te tengo grabado y no pita porque bueno no crees que viene alguien desmadrado y venga que te mata